Nunca me digas que el pueblo Nunca me digas que el pueblo Nunca me digas que el pueblo No me pongas tú No me pongas tú Perdóname si no me siento Pero ya murre caminar Y con su límite No me pongas tú Y con su límite No me pongas tú 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 Música 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 Música